Con distanciamiento social y un aforo no superior al 45% de ocupación, podrán funcionar los casinos en la ciudad. Además, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Los protocolos se implementaron de una manera muy comprometida, al pie de la línea, todas las líneas de acción que necesitamos tanto para los empleados como para los jugadores, se están trabajando dentro de estas salas. Ya llevamos más de tres, cuatro meses implementando todos estos registros para que todos los jugadores se encuentren en un lugar seguro. La toma de temperaturas y el lavado de manos serán obligatorios, así como el uso del tapabocas. Además, el tiempo de juego en las máquinas será verificado para hacer una desinfección cada cierto tiempo. Tenemos estas barreras que son divisiones entre máquina y máquina, donde el jugador perfectamente podrá tener un lugar seguro, donde estamos todo el tiempo recordándole el área segura, el buen lavado de manos, además de eso el uso obligatorio del tapabocas, y va a tener un lugar totalmente limpio, desinfectado. De ahí ya vamos a tener un aviso, máquinas y sillas desinfectadas. Con una alta inversión en la puesta en marcha de los protocolos, los casinos esperan recuperar las pérdidas millonarias que deja el coletazo económico del COVID-19 y esperan también el apoyo de los usuarios para poder cumplir al pie de la letra las medidas.